Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al maravilloso mundo de la pintura. Pues muchachos les voy a contar algo. Así como ustedes dicen, hey muchachos vengan, vengan que va a empezar aquí el maravilloso mundo de la pintura. Pues hoy les tengo unos invitados así, súper de lujo. Salseros, ¿sí? Están incursionando aquí en la salsa, salsa. Bueno, ellos son Sergio y León. Los Lázaros de la salsa. Oiga, y con estos muchachos, bienvenidos al maravilloso mundo de la pintura. Gracias, hermano. Bueno, pues oiga, y les cuento que a ustedes les voy a tener muchas sorpresas con ellos. A mí todos me han imitado acá, pero a estos sí los atrapé. Y les tengo para pasarles un detrás de cámara espectacular. Bueno, gracias, gracias, gracias. No, pero gracias, gracias. Les tengo un detrás de cámara que no lo van a olvidar jamás. Gracias por tu complicidad, ¿oíste? De querer mi amigo. Bueno, muchachos, cuéntenme a ver un poquito. Bueno, ¿a ustedes quién les hizo creer que ustedes cantaban? Bueno. Sí, bueno, la verdad fue mi mamá, mi mamá por aquí, Sergio. Saludos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación en tu programa. Es un placer. Y bueno, desde pequeño siempre nuestros padres nos inculcaron lo que era la música. Nuestros familiares en la fiesta nos ponían a cantar, a bailar. Y bueno, al crecer y al pasar de los años siempre incursionando en lo que era clases de canto, concursos de canto y donde resultábamos humildemente ganadores. Entonces, bueno, de ahí fue que creímos que podíamos cantar. Pero yo pienso que esto es un largo camino y es vivir la experiencia. Yo pienso que uno no puede decir, ya sé cantar, sino es aprender todos los días de algo nuevo. ¿Tú eres el mayor o el menor? El mayor. Entonces déjalo hablar ahí. Venga. Ajá, bueno, vamos. ¿Qué más? Vamos a todos. Claro, muy bien. Sí, oiga, sí. Déjale algo, déjale algo. Sí, dale. Ajá, bueno, igualito. Y nuestra familia, porque somos hermanos de sangre, nos han inculcado eso. De verdad, nos sentimos súper contentos por el apoyo que nos ha brindado nuestra familia. Es algo incondicional. Desde muy pequeño nos dicen, métete en este concurso de canto, vamos a apoyarte, canta esto, canta aquello. Y de verdad, nos sentimos súper alegres por el apoyo de nuestros padres. Bueno, señor. Y les cuento que la píldora de hoy es una píldora, ¿saben de qué? La píldora que les quiero dar a todos ustedes que están allá es, si a usted le gusta algo, empiece porque le guste el canto, la música, la pintura. Sentir el apoyo de los que están alrededor de usted. Eso es lo más importante. Muchachos. Y bonito, porque, a ver, mira, cuando una persona empieza a tener un principio, un valor de enfrentarse a cantar o hacer alguna actividad entre un público, desde ahí ya empieza un buen aplauso. Claro. Y eso se logra primero partiendo en la familia. Eso se va agrandando, agrandando ese núcleo hasta que se llega a un público gigantesco. Hombre, muchachos, inicien con algo. Y usted, el abuelito, la abuelita, el tío, el papá, la mamá, apóyenlo. Que eso le va a dar a su hijo mucho valor agregado, que es el autoestima. Y cuando uno tiene autoestima bien alto, no hay quien se lo baje. Después que uno se vuelva engreído, eso ya es otra cosa. No, mentira, muchachos, no vengan acá. No, no, no. El apoyo de la familia. De la familia, sí. Algo que de verdad yo apoyaría a mis hijos, a mis sobrinos, apoyaría a toda mi familia, igualito que me apoyaron a mí. De verdad tienen que apoyar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Y de verdad es una cosa muy bonita apoyarlo. E intentarlo. E intentarlo. Bueno, participaste en un curso de... Y otra cosa, no decirle, no, tú no sirves para esto, no, tú no sirves para aquello. De verdad, todas las personas sirven para hacerlo. Pero al muchachito no cante, le dice, sí, mijito, usted canta, ahí está lindo, sí, ahí sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si una persona le dice a un artista, porque eso es un artista, si uno se cree en la persona y uno le dice, mira, tú no cantas, matas automáticamente al artista, sea lo que sea, lo matas. Entonces, eso es algo muy, muy feo. En vez de matar a ese niño, a esa niña, a esos adolescentes, sea quien sea, apóyelo. Mire, ya le voy a dar un buen consejo para ustedes que están bailando. Usted le dice, no, mijito, como dice, tú no cantas, ¿sí? O tú cantas, cantan muy bonito. Pero esa voz se puede mejorar. Claro, sí, o sea, un poquito con su avena, ¿sí o no? Claro, con su avena, con su avena, con su avena. Igualito que los bailarines, bailarinas, no, 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 o sea, no hacen profesional. Tienen que ir a una academia de baile y ahí preparándose. Todo empieza con un principio y luego de eso viene la constancia. Constante. Porque primero empezamos, y yo creo que raros son los talentos natos que nacen, y de ahí empezar a evolucionar. Pero primero viene el apoyo familiar, de su núcleo familiar. Luego de eso viene la constancia, que no es solamente que yo quiero y no soy constante, sacrificándome en muchas cosas. Y luego viene la disciplina. Porque sin disciplina, no hay nada. No hay nada. Y hay otra cuestión que dice que es el talento. Talento, y como su nombre dice, eso es lento, talento, ¿sí? Talento. Claro, talento. Entonces, mientras esto, muchachos, vamos a descubrir aquí, vamos a dar todo ese talento, vamos a una pausa, que ya regresamos aquí al maravilloso mundo de la pintura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video